Un punto río verde Con las palmas arriba, esas 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 palmas arriba, que suene, que suene, denle maestro Y esa raza potosina compadre Con las palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba, que suene, que suene, denle maestro Vamos a bailar, vamos a bailar Y zapateri, zapateri de mi primo Zapaterito, zapaterito Y eso es Conjunto Río Verde Conjunto Río Verde Revies exclusivo de DJ Ciso, Ciudad de México Es Conjunto Río Verde, mi primo Y con esto nos vamos, desde 30 hasta Río Verde, mi primo Río Verde Y eso es Conjunto Río Verde Revies exclusivo de DJ Ciso, Ciudad de México Conjunto Río Verde Y eso es Conjunto Río Verde Y eso es Conjunto Río Verde